Leti Calderón nuevamente contra Yadira Carrillo y asegura que su ex esposo Juan Collado se abornó a reporteros para hablar bien de la actriz. Y es que la actriz Leticia Calderón asegura tener pruebas de que su ex esposo, el abogado Juan Collado, quien ha sido nombrado como el abogado de la mafia del poder por trabajar bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, sobornó con regalos a ciertos periodistas del espectáculo para que no hablaran mal de Yadira Carrillo, quien entonces era señalada como quita maridos, todo cuando se dio a conocer su relación con el ex esposo de Leti Calderón. Y es que recordemos que Leticia Calderón ha dicho en repetidas ocasiones que Yadira se metió en su matrimonio con Juan Collado, padre de sus hijos. En una reciente entrevista para Suelta la Sopa, Leticia aseguró que Juan Collado había comprado periodistas para que hablaran bien de Yadira, asegurando, Juan sí tuvo esa posibilidad y por su posición ni era bien doloroso que por un regalo ya cambiaran su punto de vista. Leticia no solo dijo eso, aseguró que tiene pruebas reales de los sobornos que hacía Juan Collado hacia algunos periodistas que favorecieron a la que es hoy su esposa, la actriz Yadira Carrillo. Sin embargo, Leticia fue muy firme al asegurar, tengo pruebas, no voy a quemar a nadie, no es mi intención. Así Leticia Calderón dice claro y fuerte que tiene pruebas de que su ex esposo Juan Collado sobornó a algunos periodistas de espectáculo, para que hablaran bien de Yadira Carrillo. Gracias por ver el video.